Con miedo y preocupación, pero a la vez con un halo de protesta, los familiares de la mujer embarazada e infectada con el coronavirus, hoy internada en el centro Sentinela, relataron las condiciones en las que la señora acudió en busca de asistencia a salud. La tía relató como la portadora del virus se movió por varios lugares. Ella es oriunda de Trinidad, trabaja como profesora en el Totaisal y desde el 16 de marzo se encuentra en nuestra ciudad. La tía que fue la persona que motocicleta la transportaba a hacer sus compras y trámites, con mucha firmeza señala que ella se contagió en Trinidad. El contagio ha sido acá en Trinidad, no que viene de San Borja ni de Totaisal. ¿Ustedes conocen de cómo o de dónde? La verdad no sabemos de dónde, de dónde ha sido el contagio, no sabemos. Lo único que sabemos, que nos damos cuenta es que íbamos a comprar las verduras y la carne. La vida para esta familia transcurría con toda normalidad. Ni se imaginaban que en la madrugada del jueves se presentarían los primeros síntomas, fiebre alta y tos que demandó la atención con remedios caseros, porque pensaban que era un simple resfrío, sin imaginarse que ya el fin de semana la situación de salud se agravaría. Nos dirigimos al Hospital Obrero y allá la atendieron de inmediato. Presentaba los síntomas de la enfermedad. ¿En algún momento ustedes pensaron que podía ser coronavirus? En ningún momento pensamos porque esos días había llegado el mal tiempo y nos cogió la lluvia por allá por el centro. Entonces pensé o pensamos de que era un arrebato fuerte. La atendió el doctor de turno, le sacaron la prueba ese día y luego la volvieron otra vez al Hospital Obrero donde estuvo internada hasta el día lunes. Como ella se mejoró, le pusieron los remedios para la fiebre, le calmaron, la pusieron estable. Entonces el día lunes, una o dos de la tarde le dieron de alta a los médicos de allá y ya pues en la tarde tenían que llegar los resultados en la cual en la noche nos enteramos de que por las noticias. ¿Regresó ella a la casa? Volvió aquí a la casa, estuvo aquí en la casa esa tarde. Y ya en la noche, a las 10 de la noche ya la llamaron los médicos y vinieron para hablar con nosotros y para decirnos de que se la tenían que llevar. Con todos estos antecedentes y después de casi 24 horas de conocerse el resultado positivo de manera oficial la noche del martes, la familia recibió la visita del CEDES y procedieron a tomarle la muestra para el coronavirus a los 8 integrantes de la familia, entre adultos y niños. Paralelo a ello, recibieron instrucciones de no moverse de su domicilio, situación que ha sido cumplida con todos los integrantes de la familia, pero que ese aislamiento no ha tomado en cuenta su necesidad de alimentación, prácticamente abandonados a su suerte, más aún si gente intolerante e ignorante les ha amenazado de muerte. Nos dijeron que permanezcamos aquí y que no iban a traer alimento porque la verdad, si vamos a estar aislados pues necesitamos alimentarnos, peor con los niños que tenemos en casa, menores de edad y hasta la fecha no nos han traído nada, absolutamente nada, ni nada para desinfectar, absolutamente nada. Ante esta situación de amenaza, denunciaron el hecho ante las autoridades, se sienten vulnerables y requieren protección, puesto que su integridad corre peligro. No tenemos protección pero si necesitamos porque imagínense, tenemos niños y anoche no hemos dormido, incluso yo di parte, ayer a los médicos me dijeron que iban a dar a conocer a los militares, a los policías y hasta la fecha nada, como usted ve aquí, mi casa no está resguardada por nada. ¿Ustedes tienen miedo? Tenemos miedo, estamos susceptibles porque el día de ayer también han subido fotos de mi familia, de mi sobrina, especulando cosas que no vienen ni al caso, ya, por todas las redes sociales. Ante esta situación de incertidumbre y miedo, aflora la entereza del amor filial. Como tía y parte de la familia alcanzada por la pandemia, hace un llamado a la calma, pide paz, tranquilidad y sobre todo comprensión serena de cómo debemos enfrentar este mal. Yo a la población general les digo que se calmen y que tomen las medidas necesarias, que esta enfermedad no es como para alarmarse tanto. Todos somos expuestos, todos somos portadores de esta enfermedad, ¿no? Todos somos sospechosos. Pero, si nos ponemos nerviosos, nos llega el miedo, imagínense, nuestras defensas se bajan, porque eso es lo que nosotros estamos, pensando las cosas positivas y encomendándonos siempre a Dios, de que todo va a salir bien. Aquí nosotros no estamos enfermos, pero sí estamos también tomando la medida necesaria, que es tomando remedios naturales, desde el más chico hasta el más grande. Los integrantes de la familia hasta el momento se encuentran bien. La propia entrevistada dice haber tenido una gripe leve que la combatió con eucalipto, manzanilla y remedios caseros caliente. Y ya se encuentra bien. Alega que son gente de bien y expresó que su sobrina, la que es portadora del virus, nunca mintió sobre su estado crítico. Dijo que en el momento de la entrevista con las autoridades de salud, ella la acompañó y siempre dijeron la verdad. Y ha hablado la verdad, ha hablado la verdad mi sobrina. Quizás ellos han especulado una mala información, quizás por los nervios, porque hasta incluso a mi sobrina la aislaron, es verdad, ¿no? Pero nadie quería entrar a la pieza, todos eran con miedo. ¿Desde los médicos? Desde los mismos médicos, las mismas enfermeras. ¿Eso fue ahí en el hospital? Ahí en el hospital obrero. Entonces, mi sobrina no ha mentido, ella ha dicho la verdad de que sí presentaba, porque todos le preguntaron. Que hacían tres días que ella estaba con temperatura, estaba con dolor de cuerpo, estaba con fiebre y de que tosía. Según su relato, ella cumplió con todo lo que le pidieron. En la Caja Nacional de Salud, el doctor de turno se movilizó rápido y llamó al CEDES. Denuncia que hubo un poco de dejadez en esta instancia. Él me dijo, tiene los mismos síntomas de este virus. Vamos a tomar la muestra, voy a llamar al CEDES. Llamó él al CEDES. Pero, ¿qué pasó? Que el CEDES, que porque era sábado, porque eso es lo que más me dijeron a mí, que porque es sábado no están, como se dice, a disposición. Tardaron, tardaron, tardaron en venir a verla a mi sobrina. Eso ha sido un poco de dejadez de parte del CEDES. Por razones de seguridad, nos guardamos en reserva el nombre de la tía de la paciente, quien refleja la preocupación de una familia que tuvo la desgracia de que uno de sus integrantes sea alcanzado como una de las primeras víctimas del coronavirus. Su situación se presenta hoy con absoluto aislamiento, primero porque les ha prohibido a las autoridades, pero también por miedo a las amenazas de los violentos e intolerantes. Llamó él al CEDES.